Broma a la yaya Joaquina hoy. ¿Sí? Mamá. Sí. Mira. ¿Quién se ha cagado aquí? No sé. Pues yo no lo voy a limpiar. Y eso es mierda de persona, ¿eh? No, de perro. De perro no es, haz que me lo dé el culo y yo. Ya, eso es una porquería. Vaya sinvergonza a ti y a la calle yo esto. Madre. Yo no lo voy a limpiar, ¿eh? No, la que no lo limpie tú. Yo tampoco. Límpialo tú. Yo no. Pues yo tampoco. Que limpia tú con el culo.